Vamos a realizar encogimiento para hombros, un trabajo que nos va a ayudar mucho a fortalecer toda la zona superior, especialmente la central de nuestra espalda. Es una elevación de los hombros, cuidando que la espalda no se arquea al frente, se mantenga recta. Se hace una pequeña pausa arriba y al empujar hacia abajo los brazos también, para trabajar una zona media y central. También hacemos de 10 a 15 repeticiones, dependiendo de la cantidad de peso que puedas usar. Variables, si tienes mancuernas o tienes algún accesorio que puedas utilizar, incluso ligas, parado sobre tus ligas, un jalón fuerte, pero cuidando que el codo no se flexione ni al jalar ni al extender.